Sí, acá tenemos un parqueadero de San Diego, sí, muy bueno. Y en Marica ese se compró una empresa en Bogotá, entonces que es la que se compó una empresa como en 2008, se llama el Palermo, 17000, y se compró un parqueadero en el parque, en el parque, ahí en Medellín, en el parque Fieras, y yo estoy derivando con él desde el corso para levantar los carros, y yo estoy derivando con él desde el aeropuerto. Marica eso. Yo le dije a los aeropuertos en Bogotá, lo único que vengo en los aeropuertos, ya cerca del aeropuerto. Bueno, entonces... ¿Qué es lo que? Pues se pesca sin nada, ahí solamente o con... ¿Qué es esto cuando bajan los camionados y tiran los ojos de basura ahí? Es que se enreda mucho aquí esa aeropuerto. Hola. El puente es muy lindo que por acá no. ¿Yo vivo ahí nomás? No, no lo he mostrado. No, no lo he mostrado. Ahí está todo para abajo, ¿dónde leones? ¿Cómo? Ahí usted se mete ahí arriba, ahí arriba todo el mundo mantiene sus... ¿Dónde? ¿Qué tal no pesca por aquí? No sé con qué tiempo es. No, yo me voy con la niña mía. La niña mía, si no le necesitas a lluviar. El otro día nos fuimos. Y me dijo, mami, vamos a poner una varita a pescar. Y me dijo, papi, ¿cuánto vamos a pescar? No.